El excarcelado político Gerson Snyder Suazo informó que este domingo el movimiento Mi Nicaragua Libre estará realizando una feria de excarcelado político en la iglesia Mi Redentor en Chinandega. Detalló que esto les ayuda para llevar el sustento a sus hogares porque el gobierno no los deja laborar. Una campaña de que andas una pulserita o un brochecito, entonces andas la patria en tu mano, andas la patria, andas la protesta en tu camisa. De esta manera la gente puede adquirir, cuando están en el lugar pueden adquirir estos productos que son 100% a mano descarcelados y a la vez los pueden conocer para las personas que tienen algún aprecio por estas personas. En Matagalpa este domingo se va a hacer una feria de excarcelado, lo va a promover este UPPN y en Chinandega al mismo tiempo, a partir de las 8, el movimiento Mi Nicaragua Libre está promoviendo, ellos están organizando esta actividad de feria de excarcelado en Chinandega. Es una oportunidad, por eso hago el llamado al pueblo nicaragüense a que de esta manera ayudemos a los excarcelados porque, bueno, en mi caso, pues donde voy a solicitar trabajo o algo así, me cierran las puertas porque, o sea, no tienes derecho a las instituciones, que las instituciones no son de ellos, son del pueblo, ahí puede trabajar cualquiera, que esté preparado. Suazo indicó que el gobierno violenta los derechos humanos desde el momento, que criminaliza las protestas cívicas, además por las detenciones arbitrarias contra los autoconvocados. Cumpla con los requisitos, pero no, ellos se parcializan a solo gente de ellos. Salimos de la modelo y no solo ahí, o sea, creímos que íbamos a salir libres, pero no. Ahora Nicaragua se ha convertido inclusive en una cárcel, no solo para los excarcelados, es más frecuente pues para los excarcelados y personas que han abonado más a estar en contra, a las protestas en este contexto, entonces no solo a los excarcelados, sino también a esas personas le ha puesto Ortega de cárcel a Nicaragua. Noticias 12, Armando Amaya.